Sí, gracias, presidente. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León los macroproyectos industriales de energías renovables que se pretenden implantar en la montaña leonesa? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Los procedimientos para la implantación de proyectos de estas características, como bien sabe, están tasados claramente en la propia ley, son rigurosos. Le tengo que decir que el trámite de inicio más importante es el informe que tiene que hacer Red Eléctrica Española, que, como sabe, es una empresa participada por el Gobierno de España, y que tiene que decir ese informe de evacuación energética. Por tanto, primera reflexión. Segunda reflexión. Quien tiene que tramitar proyectos de estas características, tramitar y autorizar, es el Ministerio. Por tanto, es el Gobierno de España quien tiene que autorizar proyectos superiores a los 50 megavatios. Desde la Junta de Castilla y León vamos a estar, como digo, vigilantes. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Bien, señor presidente. Vaya por delante nuestro compromiso con la generación de energía limpia y nuestro compromiso con las iniciativas energéticas renovables. Busco con esta pregunta, señor Mañueco, la postura política de la Junta de Castilla y León ante la proliferación de estas iniciativas en forma de macroproyectos que las grandes eléctricas ven ahora como posibilidad para mantener su negocio. Y se lo pido porque desde hace un tiempo parece que las grandes corporaciones eléctricas acaban de ver la posibilidad de seguir exprimiendo una provincia como la leonesa sin importarles lo más mínimo el efecto devastador de proyectos de decenas de kilómetros de parques eólicos. No aconsejables por su inmenso tamaño y tampoco por la ubicación de los mismos. Y mire, nosotros que por desgracia ya somos expertos en esas relaciones parasitarias de grandes compañías eléctricas con domicilios sociales en lugares lejanos dejando el valor añadido en otros lares, no nos fiamos ya de nadie ni de nada. Se permitió negar nuestros pueblos en la montaña leonesa para buscar potenciar la industria hidroeléctrica con el coste social que ello ha conllevado. Asumimos primero carbonizar y devastar nuestras montañas con la energía fósil y el impacto medioambiental que ello conllevaba para años después finiquitar un modo de vida sin proveernos de alternativas de empleo que ha finalizado con una descarbonización precipitada y aplaudiendo las miserias que el gobierno aporta para restaurar aquello que debiera haber restaurado las empresas que se enriquecieron con el esfuerzo de nuestros mineros. Y después de estos sacrificios se nos planteó que una provincia como León con un inmenso patrimonio natural debía girar su vista hacia el turismo y promover alternativas de desarrollo local alrededor de esas fortalezas como nichos de empleos. Pero fíjese, aceptando la necesidad energética de este país, aceptando que debemos fortalecer ese rumbo, no podemos admitir que se planteen inmensos macroparques en las montañas de León. Me refiero concretamente a los planteados en la Cabrera y en la Montaña Central. 82 molinos eólicos en Truchas, Encinedo y Castrillo, Venuza, La Robla, Pola de Gordón, Carrocera, Cármenes, Matallana, Valdelugueros y Valdepiélago. No queremos seguir devastando nuestra montaña. ¿Qué pensarán los ciudadanos de la Montaña Central después de ver cómo han quedado sus montes y sus montañas fruto de la explotación minera? Por no hablar del escarnio medioambiental de la variante de pajares. Pero es que ya no se puede seguir engañando a la gente, señor Mañueco. No es verdad que estos macroparques, como dice el consejero de Fomento, enriquezcan los territorios donde se ubican. No lo hacen ni crean empleo significativo más allá de su construcción. Pero sí que destruyen las posibilidades de afianzar el sector turístico en estos espacios naturales privilegiados y desertizan los núcleos rurales, destruyendo la posibilidad de desarrollar su proyecto vital a los ganaderos y agricultores que no podrán competir y se quedarán sin los pastos necesarios para seguir desarrollando su actividad. ¿Quién se beneficia de este sacrificio? Seguramente un país desnortado, sin nadie al volante cuando se habla de política energética. Y, cómo no, las grandes corporaciones, esas que después sitúan a compañeros suyos y de los otros en los consejos de administración. Así las cosas, UPL quiere que usted exprese aquí cuál es su posición. Lo mismo que haremos también, señor Mañueco, con el Gobierno Central sobre si va a ponerse de parte de los ciudadanos o de las grandes empresas, sobre si va a proteger esos macroparques con afección a esos espacios naturales significativos o va a defender a los que aún mantienen su actividad agrícola y ganadera en nuestro mundo rural, sobre si va a impedir la expoliación de nuestra montaña o va a pactar nuestros puestos en consejos de administración. Y, para acabar, las gentes de la montaña leonesa quieren alternativas de empleo, pero aquellas que respeten ese impacto ambiental, aquellas que permitan seguir desarrollando su estilo de vida y no se dejarán convencer por falsedades como que estos macroparques generan empleo de calidad. Recuerde, renovables sí, pero dependiendo del tamaño y de la ubicación, evitando la especulación, porque detrás de este movimiento, señor presidente, ya se han concedido derechos en la provincia leonesa que te implican las necesidades de energía de toda la comunidad autónoma, lo que convierte al movimiento en una nueva burbuja especulativa. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Bueno, coincidimos. Castilla y León ha sido una zona afectada por el cierre de las minas y de las térmicas. Yo creo que si ha habido una institución que ha estado en la defensa de las minas en primer lugar y de las térmicas en segundo lugar ha sido la Junta de Castilla y León. Consideramos que el cierre tanto de las minas como de las térmicas ha sido precipitada, más por cuestiones ideológicas que por cuestiones técnicas. En eso creo que vamos a coincidir usted y yo. Y además se ha hecho, usted lo explicaba bien, sin ningún tipo de transición ni alternativa a los trabajadores y a sus familias. Por tanto, coincidimos en ese planteamiento inicial. En segundo lugar, hay que impulsar una transición energética justa porque es verdad que hay que apostar por las energías renovables. Castilla y León es un ejemplo de lo que se puede hacer y que ese es el camino por el que transita Europa, España y Castilla y León. No lo vamos a negar porque además es un potencial que no debemos renunciar a ello, como no debíamos renunciar a ello en otros tiempos a otras energías. Sí creo que es fundamental que cuando adoptamos un criterio o tenemos un proyecto de estas características, tenemos que fijarnos en tres criterios. En primer lugar, el respeto a la legalidad vigente. En segundo lugar, seguir la doctrina jurisprudencial, las sentencias del Tribunal Supremo que son bastante rigurosas en este ámbito. Y en tercer lugar, la sostenibilidad. Yo creo que en eso estamos también usted y yo totalmente de acuerdo. Y desde la Junta de Castilla y León, que como digo, y ya lo he explicado en mi primera intervención, no le corresponde, sino que es al ministerio a quien le corresponde tramitar y autorizar estos macroparques, como usted dice, parques superiores a 50 megavatios, vamos a estar vigilantes para que se actúe con el máximo rigor, también con la máxima exigencia y con el cumplimiento normativo. Por un lado, con ese informe de evacuación de Red Eléctrica Española y por otro lado, la tramitación y la autorización del propio ministerio. Creo que desde la Junta de Castilla y León hemos aportado por la energía renovable, consideramos que es una fuente de riqueza y de empleo, que además garantiza en muchos casos el asentamiento de población en el mundo rural, pero también tenemos que ver, como dice, que estos proyectos sean compatibles con otros sectores, como el agroganadero, también el turismo, la industria agroalimentaria y otra serie de actividades económicas que hagan sostenible el mundo rural. Tenemos ante nosotros un ejemplo ahí mismo, en Cubillos del SIL, cómo se ha podido apostar por uno de los mayores, desde luego, centrales de biomasa de nuestro país. Lo sabe usted, lo conoce. Creo que ha sido un ejercicio por parte de todo el mundo de generación de empleo, por un lado, de generación de actividad económica, de dinamización de otras zonas que llevan allí su producción. Yo creo que además genera oportunidades y empleo a las personas, a sus familias. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Esa es la línea que tenemos que actuar desde la Junta de Castilla y León. Máxima exigencia, máximo rigor, apuesta por la legalidad, por la doctrina jurisprudencial y por la sostenibilidad, siempre en beneficio de las personas por las que trabajamos. Muchas gracias.